Hasta ahora llevamos gastado en esta primera etapa alrededor de 100 millones de pesos, incluyendo la última puerta, y tenemos estimado para los próximos 3 años otros 300 millones de pesos. Bueno, es un esfuerzo importante que hacemos entre el Ministerio de Defensa y la conducción de la Armada Argentina, pero la verdad que estamos contentos con los resultados que vamos obteniendo, que hoy tengamos este dique de carena funcionando con todo lo que eso significa, no solamente para la Armada y para Puerto Belgrano, sino para toda la región, porque cada movimiento de estos implica también un impacto en toda la industria privada, en todo el sector privado. La verdad que para nosotros es un motivo de mucho orgullo. Cuando yo llegué hace 2 años al Ministerio de Defensa, las cosas estaban un poco más trabadas, hoy están más en camino y la verdad que eso a uno lo deja tranquilo.